Que dice que Darío Castillo, Darío Castillo, quien es el ministro de Administración Pública del MAD, ese duro, dice que hay más de 6 mil empleados que cobran en dos nóminas, en dos instituciones públicas. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, reveló este jueves que más de 6 mil empleados cobran por dos nóminas en instituciones públicas diferentes. Castillo Lugo dijo que nadie puede tener dos empleados en el estado, dos empleos. Sin embargo, unos 6 mil 396 trabajadores, les repito el número, 6 mil 396 trabajadores tienen más de un empleo en empresas públicas. Aclaro que una persona no puede tener esos dobles sueldos colectados, pero vamos a ver, a menos que no sea un docente, un profesor. Vamos a investigar cuáles entidades en las que se trabajan y entonces vamos a aclarar las cosas, dijo el ministro del MAD, quien es Darío Castillo Lugo. Qué bien, vamos a ver si ese señor aclara esas declaraciones que acaba de dar y ahí está su foto, porque es cierto que hay personas que cobran en dos instituciones y puede ser lícito, puede ser legal. Los profesores pueden que cobran en educación y puede que cobran por ahí en otra institución, porque están haciendo una obra aquí y están ejerciendo una función allí. La vicepresidenta yo la veo ahí encargada de muchas cosas también, pero no sé si va a cobrar nada.